Mohamed Salah dentro del área, puede patear, saca al centro, es bueno, esférico para Perotti que puede empalar, ahí está el primero del partido, no pudo aprovechar Edin Seco, el servicio magistral por parte de Mohamed Salah le quedó el balón perfecto a Diego Perotti, no se lo pensó dos veces, tal como lo que yo empaló, superó por bajo a Godorov que trató de desviar la trayectoria del balón, no pudo hacerlo Celebra en el Estadio La Pineta, en Pinzolo las seguidas de la Roma, chutó Diego, marcó Perotti, 42 casi, del primer acto, Roma 1, Terek Grosni 0 Quería Ivanov impulsar el ataque hacia Becas, no pudo hacerlo, aunque sigue el esférico en posesión del equipo checheno Pelota que va a recuperar Juan Iturbe, puede ser un 1-2 para 2, Iturbe que se lanza hacia la derecha, va a golpear, el esférico desviado tuvo muy buena intención, una mala ejecución, eso sí Pero Juan Iturbe que trató de poner en apuros y en aprietos a la retaguardia, ahí viene aprovechando el error defensivo del equipo ruso, supera En Veloza vence la Roma el equipo de Spalletti, por un gol a cero, ojo la recuperación de los rusos, puede venir el empate, el balón, ahí está El zapatazo seco abajo, cruzado con acierto, asomando desde la segunda línea de Grosav, para poner las tablas en el marcador, hacer el 1-1 Después de un error defensivo importante por parte del brasileño Emerson, el balón que le llega potente a Grosav para con un derechazo Superar de tiro cruzado, la estirada de Lobón, pero evidentemente los kilómetros en las piernas que tienen unos y tienen otros, no tienen nada que ver Jugó Francesco Totti, entregó a Zeko que puede marcar, ahí está, suave que me estás matando, de qué manera Francesco Totti se inventó una asistencia de gol, estaba libre de marca con espacio para correr Para penetrar y perforar la línea defensiva del Terek Grosny, medio gol, es de Francesco Totti, la firma la va a llevar Edin Zeko, pero quédense con la asistencia de primeras por parte del capitán, ahí está, qué maravilla Qué obra de arte Francesco Totti, que con la inteligencia y la visión de un supercrack Que renovó por un año más, con el equipo de toda su vida, la asociación esportiva Que le valió al Terek Grosny para crear la acción que sería el empate a uno Emerson, saca al centro a Juazeco y llega a rematar El balón que se pierde por encima de la portería de Gorodov Ahí vemos la acción repetida Y sin poder concretar el remate entre los tres palos de la portería del equipo checheno Sigue la hinchada de la Roma Tratando de rompar ojo, centro, es bueno el remate Llegando desde la segunda línea de Zeko No pudo introducirlo en la portería del Terek Grosny después de la buena acción de Torosidis Ahí vemos Iturbe con Torosidis Calibra un buen servicio a la frontal del área El chico estuvo atentísimo a la retaguardia De la Roma, vamos a ver Para tratar de sorprender, ojo al golazo Sensacional Grosaz Cómo golpeó al balón, cómo hizo volar ese esférico Para que poco a poco fuese cogiendo La potencia y la altura suficiente para sorprender a Iben con ese derechazo La confianza de la línea defensiva De la Roma también del portero Imparable para el cancerbero Rumano Lobón El golpeo seco Preparado para ejecutar la pelota a la frontal del área El chico remate, la intervención del meta determinante El balón dividido, gol Consigue adelantarse de nuevo la Roma en ese balón muerto ¿Quién estrenó la jugada? Sí señor Francesco Totti amagó por primera vez Para golpear la pelota Finalmente ejecutó el esférico Que tras un primer remate Ahí vemos la jugada repetida Entre el portero Directamente al palo Y ahí estaba Marchisa Para Solo En la frontal del área chica Volver a poner en ventaja a la Roma Conseguir el 3-2 Venía advirtiendo Gorodov Del peligro de la acción Ahí vemos cómo no puede empalar de primeras Era Ricci, le quedó el esférico ¡Gracias!